hola buenos días bueno hoy nos hemos levantado un poquito tarde llevamos con la mierda en el culo vamos a ver si vamos vemos el mirador de esmedra luego una calita y de ahí pues nos cambiaremos iremos a ver si podemos entrar a lushuaia tirando para el mirador de esmedra bueno ya hemos visto el mirador de esmedra ahora vamos a ir a ver un puente roca que nos ha indicado un buen hombre de aquí estamos aquí en cala ciguera aquí tenemos la cueva y y y y y Ay mira el abuelo que se ha metido el abuelo, vamos a darnos unos bañuquis. Bueno ya nos hemos cambiado, hemos comido y nos preparamos para ver si podemos entrar en Ushuaia. Estamos aquí habituallando por si acaso. Parece que van a una carrera o algo. Si, a currar, vamos a currar. Aquí en la cola de Ushuaia no sabemos si vamos a sobrevivir ni siquiera a esto. A la entrada. Ya tiene todos los brazos sudados en la vid. El sobaquillo gotea. Pero bueno tiene buena pinta esto. Se nos ha olvidado todo. Estamos ya en la fiesta sudando como cerdo. Pero el baño mira todo es lo que voy a decir. Se va a dar la frente. Con discones. Con discones. Con discones. Con discones. Con discones. Pero me gusta discones. Como que hemos entrado. Lista pavete nos ha costado entrando en lista. Miren. No me quedan unos dobles. Un duro panitos tío. Que bien. Ay. Ahí decito. Mira. Lista de cinta. Un manito. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!